hola amigos bienvenidos a una nueva reseña de figuras simpsons en esta oportunidad les presento a patty boubier patty de la serie número 4 de la marca primates del world of springfield esta figura cuenta con accesorios realmente se la ve muy bien a la hermana de march tenemos aquí también en la parte de atrás la imagen de la figura colocada en el preset que es interactivo que es el living room y también tenemos aquí que pronto será compatible en la primera iglesia de springfield y el main street o la calle principal tenemos aquí gráficas de otros personajes y más abajito otros presets con sus personajes especiales vamos a sacarla de su empaque para poder hacerle la revisión ya nuestra figura una vez afuera de su empaque vamos a observar sus accesorios tenemos aquí un portarretrato de skinner recordemos que ellos en un capítulo salieron juntos en un breve tiempo y de eso hace el ocio en este este accesorio a aquel capítulo también tenemos un test de manejo de conducción esto es cuando otto fue a sacar su licencia y realizó las pruebas en el departamento de tránsito tenemos aquí este test inclusive pueden ver su firma ahí está otto y también tenemos una caja un pack de cigarrillos laramies recordemos que patty al igual que su hermana selma son fumadoras compulsivas y tenemos la marca solo cuenta con esos tres accesorios me hubiera gustado un cuarto que podría ser un videocassette de la serie mac giver por decirlo y bueno vamos a a ver la figura de patty quien trabaja junto a selma en el departamento de tráfico de springfield son gemelas realmente el rostro es similar si vendría a ser el mismo la diferencia está en su vestimenta el color y lo más notable en su cabellera es mucho más esponjosa en patty me gusta el detalle que han hecho aquí en este los relieves tenemos también el color que es diferente en el cabello es un poquito más notorio en patty que selma mirenlo ahí es más claro selma más oscuro en patty en su vestido característico un color rosa tiene movimiento en su cabeza sin ningún problema al igual que sus brazos por completo y su cadera también vemos aquí su chip interactivo y año de fabricación de la figura está muy bien pintado creo que asemeja mucho el personaje en la serie y ahora vamos a colocarlo en su preset para poder escuchar sus frases que emite son las dos frases gracias por lo escuchado que emite patty en este preset realmente es una figura que debe estar en la colección ya tenemos aquí a mars junto a sus hermanas malvadas hermanas gemelas que hacen la vida imposible a homero de mi parte es todo quiero mandar un saludo a Azucena a Diana y a Alex que me escriben en sus comentarios muchas gracias por seguirme y conmigo será hasta otra oportunidad dale like si te gustó este pequeño video y nos veremos en otra ocasión hasta pronto chao 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 Gracias.